Escucha efemérides científicas y viaja en el tiempo a través de los momentos más importantes de la ciencia. Descubre cómo el pasado nos inspira en el presente y moldea nuestro futuro. La fascinante historia de la ciencia te espera en cada episodio. Conéctate y déjate maravillar por el mundo científico. Conéctate y déjate maravillar por el mundo científico. La comprensión de los terremotos con su famosa escala de Richter. Bienvenido, Dr. Busteyn. Hola, hola. ¿Cómo están? En efecto, hoy hablaremos de Charles Richter, un carismático sismólogo muy notable. Así es, doctor. Cuéntenos un poco sobre este personaje. Ah, pues mira. Nació un 26 de abril del año de 1900, allá en Hamilton, Ohio. Richter estudió física en la Universidad de Stanford y más tarde se unió al Instituto de Tecnología de California. En colaboración con Breno Buttenberg, desarrolló en el año 1935 la famosa escala de Richter, utilizada para medir la magnitud de los terremotos. Vaya, vaya. Eso suena intrigante. Sí, pero ¿cómo funciona exactamente esta escala? Te comento. La escala de Richter asigna un número que representa la cantidad de energía liberada por un terremoto. Se basa en la amplitud de las ondas sísmicas restringidas por los sismógrafos. Cada aumento de un punto en la escala significa aproximadamente 31.6 veces más energía liberada. Eso es asombroso. Una forma tan ingeniosa de cuantificar la intensidad de los terremotos. ¿Cuál fue la motivación de Charles de esta escala? Principalmente, Richter y Gutenberg querían desarrollar un método consciente para comparar la magnitud de los terremotos en diferentes lugares. Antes de su escala, las mediciones de terremotos variaban mucho según el método y el equipo utilizado. Entiendo. ¿Pero qué otras contribuciones hizo Charles Richter a la ciencia de la sismología? Mira, además de la escala de Richter, fue pionero en el estudio de la sismicidad de California. Realizó investigaciones importantes sobre la distribución y la frecuencia de los terremotos en la región. También contribuyó al desarrollo de métodos estadísticos para analizar patrones sísmicos. ¿Y cómo fue recibida su escala de Richter por la comunidad científica, doctor? Inicialmente, la escala no fue ampliamente aceptada debido a sus limitaciones en la medición de terremotos muy grandes o lejanos. Sin embargo, con el tiempo, se convirtió en un estándar y una herramienta esencial para los sismólogos y los servicios de alerta temprana de terremotos en todo el mundo. Es fascinante la historia de Charles Richter. Es un excelente ejemplo de cómo un científico puede dejar un impacto duradero en el campo. Y no olvidemos que nació un 26 de abril, pero del año de 1900. Gracias por compartir esta información. Realmente ha despertado mi curiosidad. Hasta la próxima aventura, amigos. Este material es de carácter educativo, sin finalidad de lucro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!